El registro de la ciudad El registro de la ciudad El registro de la ciudad Tengo que estar aquí seis meses Imagínense que un bebé de dos años afuera en la calle Que me necesita Estamos en la única cárcel de mujeres de Costa Rica Esto justo es lo que estábamos buscando Marilla de construcción De la misma instalación Por eso sacamos la lija Porque con la lija ellos comienzan a Le van dando cinta Hay españolas encarceladas Una herida con eso es Sabemos que una joven de Murcia Ha tenido una hija dentro del recinto penitenciario Hasta hace muy poco Eran cinco las españolas presas Recorremos 8.500 kilómetros En busca de las dos que quedan Jacqueline y Carolina ¿Te vas? ¿Os vais en libertad? ¿Tenéis la libertad? Sí ¿Te lo acaban de decir ahora? Te lo acaban de decirme ¿Y cómo estás? Contenta Imagínense cómo puedes estar Claro, me voy Qué maravilla, ¿no? Sí, es una bendición de Dios Qué bien Dios sabe todo lo que he pasado aquí ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Tres años Tres años Sí ¿Y por qué cumples condena? ¡Sí! ¡Me voy! Tráfico de droga Tráfico de drogas Sí, a la calle Sí ¿Cuántos años tienes? Veintidós, veintitrés años ¿Cómo te llamas? Evelyn Angulo Acosta Evelyn, ¿y ahora qué vas a hacer cuando salgas? Ya, y aprovechar mi libertad Y hacer todo bien Porque no quiero volver a ver aquí No quiero volver a estar aquí Porque realmente aquí es un calvario Solo la persona que está presa Sabe lo que es estar aquí Y aquí, sinceramente, es muy duro estar ¿Tienes la pena? Sí Bueno, gracias Gracias, suerte ¡Madre, mi amor! ¡Madre! ¿Cuándo se va? En la terminada de agosto ¡Ay, qué dicha, mi amor! ¡Te quiero mucho! ¡Ahora nos vemos! ¡Soy yo, mamá! Sí, mi amor ¡Te amo! ¡Yo también! Nos dicen que una alicantina salió en libertad condicional hace solo unos meses Bueno, por ahí viene otra Hay muchas chicas que vuelven, que son reincidentes Sí, son reincidentes Sí Casi una gran mayoría Porque no encuentran una solución de trabajo Y vuelven a delinquir principalmente en el tráfico Antes de meternos en los pabellones donde están las españolas El jefe de seguridad nos advierte Se mantiene una vigilancia constante ¿Por qué? Porque muchas de ellas tienen un código de silencio No nos informan si tienen problemas con otros En algunos casos sí se dan en otros, no Entonces ellas se juegan como el chance Por eso hay vigilancia aérea Son las pasarelas En las pasarelas observamos diferentes comportamientos de ellos Como cuando se organizan ciertas pandillas, ciertos grupos, asaltos Dentro de la propia cárcel se organizan pandillas Y tienen asaltos entre ellas y peleas entre ellas Estamos prevenidos La propia cárcel genera mucha violencia Que algunas internas se encargan de ocultar Cada una tiene una identidad en su dormitorio en particular Y tienen un representante Muchos los llaman líderes Pero yo siempre he dicho que son representantes Son como la voz y el oído de las demás La entrada al módulo es impactante Para ellas y para nosotros ¿Conocen ustedes a las españolas? ¿Tú eres española? ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Jacqueline? Un año y cuatro meses Nos impresiona ver a Jacqueline Apenas tiene 23 años Es de Lanzarote Trabajaba en hostelería antes de acabar condenada en el otro lado del mundo Las presas están muy alteradas Nunca antes una cámara ha llegado hasta aquí Ella llama nuestra atención No queremos que la situación se nos vaya de las manos La dirección puede dar marcha atrás Para las internas, la televisión es una oportunidad única Quieren aprovecharla a toda costa ¿Aquí cuántas están ustedes? ¿Cuántas personas hay aquí? ¡Ahora, señora! ¡Ahora! ¿En esto cabello? ¡Este! ¡Esto está muy poblado! ¡2, 200! ¡Deberían de tirarnos a la caña! ¡Deberían de tirarnos a la caña! En medio de tanto revuelo perdemos de vista a la Canaria A ver, ¿y la española? ¡La española! ¡La española! ¿Dónde está? Espera, aquí está la española ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Dónde está tu celda? ¿Me enseñas tu cama? ¡Mi cama no está! ¡Porque no es ni ella! ¡Ajá! ¡Está por aquí en un hacinamiento! ¡El suelo! ¡Cómo se ve! ¡Ven a la cara! ¡Vamos al puesto allá para que vean allá! Grabamos, literalmente, en volandas A la española apenas le dejan articular palabra Es muy joven Parece indefensa ¿Dónde está tu cama? Aquí dormís dos juntas Sí, porque no hay casi camas Sí, hay un montón de gente que no tiene dónde dormir La mujer de Rosa habla por Jacqueline Está intimidada ¡Calla! ¡Calla! ¡Camos, mostas, cucarachas! ¡El agua se le cae el perro! ¡Y cuando uno está enfermo no lo sacan! ¡Ahora lo sacan! ¡No lo sacan! ¡Se puede uno borrillo y no lo sacan! Entonces, esta es una de las celdas ¿Y aquí cuántas camas hay? ¡Esto era un comedor! 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 ¡Y en todo el módulo son más de 200! ¡Tres baños! ¡Para tres baños! ¡Para tres baños! Una presa que no quiere dar la cara decide devolver el protagonismo a la española La señala La coge del brazo y le ordena hablar ¿Qué tal están vistas aquí las extranjeras? Con ellas no hay preferencia de nada Esta reclusa, de nuevo, lleva la voz cantante Ellas tienen una embajada, pero si la embajada se atrasa, ellas no pueden hacer nada con comida ¿Pero a quién le compras? Otra interna con camiseta rosa, tercia en la pregunta que debería haber respondido la canaria A nosotros no nos dan nada A las presas no podéis montar vuestros negocios Nada No, no se puede ¿A ti qué te ha pasado el ojo? Hay problemas, me golpearon ¿Peleas? ¿Tenéis muchas peleas entre vosotras? Me cortaron, una privada libertad me cortó por robarme y me mandaron a mí para máxima seguridad Y a ella le dejaron el módulo B4 ¿Y todos esos puntos te han dado? No, yo la he cortado Ajá, con una cortada ¿Con qué te lo cortó? Con una gilet nueva Con una gilet, o sea que tenéis armas aquí dentro Sí, aquí no pueden tener armas Cuchillos, espejos, punzones ¿Tú por qué estás presa? Homicidio Homicidio Ajá, y te puedo preguntar a quién mataste A mi pareja Pero ya me quedan dos meses para irme, tengo ocho años Te puedo preguntar cómo le mataste Con un picayelo ¿Un? Picayelo Un picayelo ¿Tienes hijos? Sí, siete ¿Siete hijos? Tengo siete hijos Pero si eres jovencísima Tengo treinta y tres años Tengo dos parejas de gemelos Madre mía, siete niños ¿Vienen a verte los niños? Vienen una vez al mes porque viven muy largo Pero sí, sí, sí tengo el apoyo de mi mamá y de mis hijos ¿Hay muchas chicas que están aquí por homicidio? Sí Sí, hay de todo Aquí hay de todo un poco Durante la grabación, los funcionarios nos vigilan de cerca Vale, vamos para allá Desde abajo Y desde arriba Desde las pasarelas de seguridad Y aquí, lo que os sois, hay chicas súper jovencitas ¿No? ¿Qué sois? ¿Tú cuántos años tienes? Treinta y dos ¿Te han condenado o cuánto tiempo? Cuarenta años Cuarenta años Madre mía, Rebeca ¿Y te puedo preguntar por qué te han condenado? Por homicidio Por homicidio Sí La familia de mi exesposo me acusó a mí de haber acabado con la vida de mi hija ¿Cómo murió la niña? De un paro carrespiratorio ¿Y qué tiempo tenía la niña? Tres años Se empezó a poner mal Con tos extraña y todo Le dio una infección en los colones Y le provocó el paro Y le provocó el paro Sin embargo, te han condenado cuarenta años Sí, exactamente Sí, este Ha sido bastante difícil Porque yo soy educadora de niños Tengo mi profesión universitaria y todo Y pues ha sido un proceso muy largo, muy duro Pero bueno, aquí sigo luchando Hay mucha gente que está por homicidio Sí, claro ¡Muchas! 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 Las parricidas Las mujeres que han matado a sus hijos A ellas por lo general se necesitan ubicar en un sitio pues Donde no corre tantos riesgos Tal vez en un pabellón Donde se sepa que no vayan a tener problemas Estas mujeres tienen más riesgo de que las agredan a otras presas Por el delito que han cometido Por haber matado a sus hijos O sea, no están bien vistas dentro de las cartas En ningún centro penal ¡Muchas! 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 Con 23 años Jacqueline está rodeada de la realidad más cruda Quiere presentarnos a una compañera de módulo Otra madre ¿Tú por qué estás aquí? Te puedo preguntar Yo soy aquí porque Por violación calificada Violación calificada ¿Y eso qué significa? Este, me acusan de que olía a mí ¿Y cuántos años tenía la niña? Este, la niña en los papeles dice que tenía Cinco años ¿Y quién te denunció? Este, el papá de la chiquita Cinco años después De todas maneras siempre, siempre he dicho Que soy inocente Porque ni siquiera yo sabía lo que había pasado Tú no sabías lo que estabas haciendo No, no sabía lo que había pasado siquiera Yo me di cuenta hace poquito Aquí tienes compañeras con historias muy duras, ¿no? Demasiado duras Demasiado Hay veces que uno no puede aguantar aquí Porque somos humanos No estáis divididas por delitos O sea, aquí estáis juntas No importa el delito que hayan cometido A ver tú, mírame ¿Y por qué estás aquí? Pues, wow ¿Y por eso te han metido presa? ¿Por un teléfono? Sí ¿Y cuánto te ha condenado? ¿Cuánto? ¿Cinco años por robar un teléfono? Sí ¿De verdad? Sí Pero es mucho tiempo, ¿no? ¿Pero tenías antecedentes? ¿Habías robado antes? No O sea, aquí la ley es dura Sí ¿Tienes familia afuera? ¿Tienes hijos? Sí, claro Tengo dos hijos Dos hijos ¿Con quién están? Con mi mami ¿Es dura esta cárcel? Sí 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 Me parece muy bueno Cada testimonio es una revelación Dejan al descubierto una política penitenciaria indiscriminada La sexualidad está muy presente dentro del penal Vamos para allá Nos decían que hay muchas parejas homosexuales dentro de la cárcel Hay chicas que parecen chicos completamente Sí Ahí son machones Ajá Todo el día aquí sin hacer nada Estamos cansados No hay estudio, no hay trabajo Toda la población aquí metida todo el día Empujada por sus compañeras Jacqueline nos lleva hasta las mujeres que otra reclusa ha casado hace poco ¿Quién es Marcelino? ¿Quién es Marcelino? ¿Ustedes se han conocido también aquí dentro, en prisión? Sí, tenemos año y tres meses de vivir juntas ¿Año y tres meses vivís juntas? ¿Y qué tal? ¿Cómo se lleva la vida en pareja dentro de la prisión? Excelente ¿Excelente? Es un poco difícil por el montón de problemas que existen aquí, pero es... Ajá Pero vemos que hay un montón de relaciones entre mujeres Aquí está bien visto Una relación de mujer no es tan malo acá en el país como una relación de hombres Ajá No la critican tanto No la critican tanto ¿Te puedo preguntar por qué estás presa? ¿Cuál ha sido tu delito? Tráfico ¿Tráfico de drogas? Ajá, tráfico de drogas ¿Y tú? Yo tengo una sentencia de seis años y medio y ella también tiene una sentencia de seis años y medio O sea que vais a salir al mismo tiempo, más o menos Casi igual ¿Os gustaría mantener la relación cuando saláis del penal? Sí, de hecho, nosotros somos, eh... Nosotros somos casadas Ajá Hacemos un pacto de sangre O sea que sois marido y mujer Ajá, se puede decir De inmediato nos descubren que todo queda en familia ¡Vaya, ya la estoy a ira! ¡Vaya la estoy a ira ya! ¡Ah, sí! ¡La mamá y hija! ¿Sois madre e hija? Sí, señor ¿Os metieron juntas presas? No ¿No? No, ella vino cinco meses después de mí Cinco meses ¿Y usted está por tráfico de drogas también? Sí Es curioso, ¿no? Una madre y una hija dentro de la cárcel Ajá ¡Doña Jenny! ¡Doña Jenny! ¡Doña Jenny! Nos sorprende ver entre las presas a ellas Una señora que hace ganchillo apaciblemente Y una mujer, en cuanto ve la cámara Se empeña en mostrarnos lo que le ha permitido sobrevivir a este infierno Lo amo a él Y me sacó a mi hija, Andier Ah, ¿su hija estaba presa también? Sí, 16 años aquí ¿Por qué están presas ustedes? Homicidio calificado, asesinato Ajá, ¿pero las dos por el mismo delito? Sí, los tres, mi yerno, yo y ella 81 años, tres personas 81 entre los tres Era un inquilino que me vendía droga en la casa mía Y yo le perdí la casa y me agredió ¿Y le dio en la cabeza? 37 puntadas en la cabeza ¿Con qué? ¿Con qué le dio? Con una piedra ¿Con una piedra? Sí, el delito fue así Este, mi yerno tomó la pelea con el individuo Mi yerno solo peleó a los puños Yo llegué cuando él estaba forcando a mi yerno Con un machete Yo le di como tres machetazos en las piernas Para que soltara a mi yerno ¿Y su hija fue la que disparó? Sí, fue al carro, trajo el revólver Y le disparó una cabeza al dos balazos ¿Y por qué tenía su hijo una pistola? ¿Mi hija? Sí Porque yo tenía arma, porque yo soy comerciante ¿Y Jacqueline? ¿Y Jacqueline Vente? ¿Quién es Mara? Mara es una señora que está enferma Tiene demasiada depresión Y cuando creemos que ya lo hemos visto y oído todo La comitiva de funcionarias internas Nos muestra una escena terrible Esta y ella Esa está la que está ¿Por qué? Ella está agresiva Ella está agresiva Es muy importante Para, dica bola Ha perdido la cabeza aquí dentro Una depresión le ha sumido en el peor de los abismos Ella no puede estar con los demás Ella duerme ahí Porque el tío es enferma psiquiátrica Sí Ajá Y ella duerme aquí Ella duerme aquí en este lugar Ella duerme aquí Ella sola Hay veces que nunca come ¿Y por qué está ella sola? Porque es agresiva Es agresiva Y muy agresiva En medio de las burlas La mujer, asustada e indefensa Desaparece Hay que tener mucha fortaleza mental Para aguantar día tras día Lo que estamos viendo La mayoría se autolesionan ¿Por qué os hacéis eso, chicas? ¿Por las depresiones? Sí, depresiones, sí Porque no tengo visita en mi familia Cuesta imaginar Cómo aguanta Jacqueline El tiempo de condena No había salido de Lanzarote Antes de prestarse a hacer correo de la droga Si tenemos un ratito para hablar nosotras tranquilamente Para que me cuentes un poco tu historia Intentamos apartarnos Y hablar a solas con ella Te ofrecieron llevar droga para España ¿Cuándo te iban a pagar? 6.000 ¿Cuánto llevabas? Un kilo Un kilo Pero yo creo que me utilizaron como para pasar más droga Para entretener a los policías Para ellos pasar más ¿Cómo hacemos? Sí, porque muy poco un kilo Para un viaje tan largo Claro Ellos nunca han dado cosas de esas malas Nunca han dado con drogas ni nada de eso Somos muchos en mi casa Niños pequeños Yo tengo mi hermanita pequeña de un año y medio Tengo mi hermano de 7 años Y mi madre no puede con todo Entonces... ¿Tú no trabajabas? Yo trabajaba en dos Tenía dos trabajos Pero era muy poco trabajo Era muy poco dinero Entonces... ¿En qué trabajabas? Trabajaba en un restaurante colombiano Y en una discoteca Y un día antes yo se lo dije a mi madre Mami, voy a hacer esto Y mi madre me suplicó que yo no le dijera eso Que yo no lo hiciera Que yo no lo hiciera Que yo no lo hiciera Dice, pero Jacqueline No puedes hacer eso No puedes hacer eso Porque te va a agarrar la policía Y vas a ir a la cárcel Y tus hermanos Y yo qué Y vamos a dejarte aquí solo Entonces yo le dije Yo lo siento, mami Necesitamos el dinero Con la excusa de buscar a la otra española encarcelada Salimos del pabellón Tenemos que salir un rato fuera Y así hablamos más tranquilamente ¿Vale? Es la única manera de librarnos De la interna de la chaqueta rosa ¿Esta puerta siempre está cerrada? Siempre está cerrada Porque si no se escapan Claro Si no, todo se escapa aquí Hay veces que hay problemas Porque se ponen a robar Entre ellas mismas Y entonces se dan cuenta Y se ponen a pegarse Es demasiado Es impresionante las rajas que se hacen las chicas Con las maquinillas de acitar Se la quitan de ahí Y empiezan a rajarse Yo he visto eso Una vez Porque no la dejaban salir a día médica A una chica Entonces ella empezó así O me deja salir así Y empezaron a salir Todavía no hay sangre en el suelo Mucha sangre por todos lados Y nada Al final la dejaron salir Pero era porque en verdad Ella quería salir para coger aire Le preguntamos por los narcos Que la trajeron hasta aquí Solamente me llamaron una vez Para amenazarme Decirme que yo no podía hablar nada De que si yo iba a hablar Ya sabía cómo era la cosa Que iban a meterse con mi familia Y yo jamás ¿Y no has hablado? Nunca ¿La policía te intentó sacar información? Sí, pero yo Yo fui la culpable Y ya está Igual yo también era la culpable Porque yo acepté eso Y por eso estoy aquí Porque yo fui la que lo hice A ver, aquí está calorina, calorina Ha llegado el momento De conocer a la otra española presa ¿Es usted española? ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien Carolina tiene 30 años Es de Palma de Mallorca Madre de tres niños dados en adopción Venga conmigo para mí Esto tenemos el permiso O sea, te dejan Pero normalmente no puedes salir por aquí tranquilamente No es porque estamos nosotros Sí Exactamente Hola, plaquita Hola ¡Ey! Señor Marina, ¿qué tal? Mariana, es verdad Siempre le cambio del nombre, señor Carolina se mueve bien en la cárcel Y estamos haciendo teatro y danza Su vida nunca ha sido fácil Carolina, tienes un poco de acento ¿De qué? De aquí Sí, hombre ¿Has cogido acento dentro de la cárcel? Sí, es que aquí dentro de lo que cabe Llevo ya dos años y medio Entonces... Yo esperaba no coger el acento Me está sorprendiendo bastante Parece que ha sabido adaptarse Estuve durante un mes y medio Solo llorando, llorando Que no comía Que no... Nada No quería nada Pero luego me fui acostumbrando Y ya las compañeras me hicieron Empezar a comer Bueno, y así He empezado a sobrevivir por aquí Antes éramos cinco Estaba Amalia Que ya se la llevaron para España Estaba Raquel Con su hija mía Que estaba en Casacuna Que también se la llevaron para España Y Belén Ramallo Que se ha ido en Libertad Comunicional Y ahora quedáis dos españolas Sí, está Jacqueline y Armas y yo ¿Cuánto te cogieron? ¿Cuánto...? Llevabas cocaína, ¿no? Eh... sí, 752 gramos ¿Y por 752 gramos están condenados? ¿Cuánto tiempo? Cinco años y cuatro meses Cinco años O sea, aquí la ley es dura con el tráfico de drogas Depende, porque yo cogí abreviado Se puede decir que yo cogí abreviado Si yo hubiera ido a juicio Me hubieran empujado a 8 o a 15 años Yo también estoy trabajando en la cocina ¿Ah, sí? Sí, vamos El trabajo le permite una reducción de condena Eh... Un segundo Oficial Vamos a ir para la cocina Aquí está la comida, ¿no? Hay comida para todos, ¿no? Todas tienes comida Nadie se queda sin comer Sí, teóricamente Hola ¿Qué tal? Buenos días De paso por la cocina esta imagen nos llama la atención Una persona muy violenta Una persona muy agresiva Alguien que tuviera un delito de homicidio, por ejemplo ¿Podría trabajar aquí? No Tenéis muchas peleas entre vosotras Uf, aquí hay gente que se corta, que se empastillan, que... ¿Qué hacen de loco? ¿Hay armas dentro? Sí, están los punzones Claro Ayer, por ejemplo, agredieron a una compañera mía ¿De verdad? Y le querían grabar un punzón Lo que pasa es que ella la cogió y la echó para atrás Y no le pudieron hacer nada, gracias a Dios Esto es máxima, por ejemplo ¿Esto de aquí es máxima seguridad? Esto es máxima seguridad Aquí están las presas, digamos, más peligrosas, ¿no? Las que se portan más, las meten aquí Ah, ahí detrás están las celdas de castigón Ellas son las que se encargan de la seguridad, ¿no? ¿Cómo las llamáis? Eh, señas Hola Eh, 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 eh ¿Yohani? ¿Ostras también? No todas No todas No todas ¿Por qué pelean las presas? ¿Cuáles son las principales discusiones? Por deuda de droga Por deuda de droga ¿Y cómo es posible que haya droga dentro del penal? Puesta, cuesta de interés Se ingresa vaginalmente 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 Sí Incluso hasta... ¡No puedo que hablan que trae la droga a este centro penitenciario! Pero ustedes no nos dejan agarrar Es más Por esto Me pueden hasta castigar Parte de... Parte de... Parte sí, encima Se lo meten en la vagina Con la vagina Con la vagina y en el ano se meten la droga Las envuelven como en type Y lo meten en un condón Y se lo meten en un condón Y se lo meten Ajá Pero lo meten las visitas Las dos únicas españolas aquí presas apenas se ven Carolina y Jacqueline no tienen mucha relación ¿Estáis en dos módulos distintos? Sí, estamos... Ella está en el B3 y en cambio estoy aquí en el B2 Sí nos podemos ver si por ejemplo vamos a áreas, vamos a área médica Cuando es famoso En zonas comunes O cuando hay visita Yo suelo salir siempre porque me viene a verme a mi novio Él tiene aquí a su hija que se llama Susy Aquí más de una extranjera necesita un poco de cariño Sí Tú no conoces a nadie Tú no conoces a nadie No, yo he conocido mucha gente pero es que van directamente a... Al tema Al tema y a mí no me gusta Susy tampoco ¿Quieren sexo? Sí, van directamente al sexo Primero dicen que conyugal en vez de cómo te llamas Yo tengo mi pareja en España y yo aunque yo esté aquí yo le voy a ser fiel No me importa Muchas internas encuentran pareja en la cárcel de hombres Cada 15 días tienen derecho a una visita íntima Sí es muy duro, demasiado duro Luego cuando os vayáis yo le quiero ir con ustedes ¡Ay pobre! Si acompañamos a las anternas tendremos acceso al penal más peligroso de Costa Rica Allí está encarcelado un español Son las 5 de la mañana y hasta ahora algunas presas se están preparando ya para su visita íntima Normalmente van las mujeres a ver a los hombres, no vienen los hombres a verlas aquí A la calle A la ciudad de evasión entonces las llevamos a ellas Ahora están dormidas todas las presas ¿A qué hora se despiertan? Un día como hoy tipo 8 o 9 de la mañana Buenos días Buenos días Gracias Gracias La piedadita Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Te has maquillado y todo? Sí ¿Sí? ¿A qué hora te has despertado? A las 4 ¿Cuánto tiempo podéis estar juntos? 4 horas ¿Y tenéis un espacio? Ajá Como un dormitorio pequeño Para los dos Y él estará deseando verte, ¿no? Ya me imagino que sí Pues vamos, ¿no? Katia, ¿cuánto tiempo llevas tú por esa aquí? Año y 5 meses ¿Y tu chico, tu marido? Mi marido casi va para los dos años ¿Tú por qué estás? Por tráfico penal Por tráfico de drogas Ajá ¿Y él? Por robo de drogas ¿Y tenéis hijos? Dos ¿Y dónde están? ¿Quién les cuida? Mi mamá Ya está amaneciendo La tienen que revisar a ella Sí, correcto Para ver lo que lleva Antes de salir, a las presas se les somete a unos controles muy estrictos ¿Qué es, Katia, Colonia? Sí, un body ¿Esto por qué lo quitan, perdone? Porque el spray Por robo de drogas Por robo de drogas En un momento que tienen alcohol Se utilizan Para enlachárselo en los ojos Los funcionarios tienen orden de ser exhaustivos en los registros Están en alerta La semana anterior, tres presos se han fugado de la cárcel de máxima seguridad Entre todas las reclusas, preparamos en ella Buenaventura, ¿llevas mucho tiempo presa? Sí, llevo cinco años y dos meses ¿Con quién estás? ¿Tienes una pareja? Tengo mi pareja colombiana que se encuentra recluido en la reforma ¿Tienes ganas de verle? Obvio, sí Supongo que será un momento para vosotras también especial, ¿no? Poder salir un poquito de aquí dentro Sí, no se distrae, la verdad, sí, es muy bonito Y no me había fijado, veo que tienes que salir así Sí, tengo que salir así Cada vez que me sacan del lugar de máxima Ellos dicen que por seguridad tengo que estar así O sea, llevas... Con cadenas como pelo O sea, llevas, es un cinturón entero Aquí llevas el candado Y aquí las manos ¿Y esto cuándo te lo quitan? No sé, me imagino que cuando sube el bus Pero igual, siempre nos transportan esposadas ¿Y el alín Cordero? ¿Vosotras también vais a ver a vuestros maridos, parejas? Sí Yanet Mora Molina ¿Tú a quién tienes allí? A mi esposa ¿Cuánto tiempo llevas presa? Llevo cuatro años Cuatro años Un mes y veinticuatro días para irme a las doce de la noche ¿Te falta solamente un mes? O sea, nada Ya estás a privado Ya estoy en la calle ¿Y por qué has cumplido también? Por tráfico También por tráfico de drogas Sí ¿Y tu marido por qué está preso? Por robo, intento de homicidio, cosas así Yo lo conocí aquí en la cárcel Ah, ¿lo conociste en la cárcel? Por teléfono ¿Por teléfono? ¿Pero y eso cómo haces? Ah, no, porque a veces las compañeras de uno cuando van allá, entonces... Le buscan un novio a uno Katia Garita Césped Gabriela Rodríguez Ortega ¿La esposa va a ir en el autobús? Sí ¿Y esto por qué lo hacen? Porque somos sumamente peligrosas 50 kilómetros separan la cárcel de mujeres de la de los hombres El autobús va rumbo al penal de máxima seguridad de Costa Rica Entramos en el recinto penitenciario donde están los presos más peligrosos Un mecánico industrial español ha acabado cumpliendo condena aquí Acusado de ejercer de correo de la droga A la entrada, este cartel delata uno de los mayores problemas del sistema penitenciario Dentro, se trafica Un numeroso grupo de funcionarios espera a las internas Antes de ver a sus parejas, tienen que someterse a un nuevo control Te pones bonita para ver a tu marido, ¿no? Ay, pero por supuesto, primero muerta que sencilla, ¿sí o no? Antes muerta ¿Ya te queda menos? Sí Se respira tensión ¿Esta es la carta que le has escrito? No, yo no, esa es para otro muchacho Ah, te la han dado una presa para que se la des a otro adentro La visita conyugal se hace en un momento delicado La reciente fuga tiene enfrentados a guardias y reclusos Estas son las llavecitas que os dan para cada habitación, Ingrid Sí, a mí me toca la número 15 La número 15 Ajá ¿Cuánto tiempo estáis dentro? Cuatro horas ¿Cómo son los cuartos? Sencillos, solo es un cuarto con un baño y una cama y una colchoneta Queremos hablar con el español encarcelado Pero nos hacen saber que él es interno del módulo del que se han escapado los tres presos ¿Vais a la visita íntima? Sí, mucho ¿Tenéis ganas? ¿Llevas un espejo? Ah, no ¿Llevas espejo? ¿Para qué? Sí, para vernos ¿Para verte? Eres el marido de Ingrid Sí ¿Qué cosas traes? No, esto es, bueno, lo pibes Sí ¿La comida? Sí, la comida y lo que traigo aquí es los pendidos de cama Ajá ¿Todas las sábanas y todo para ponerlo porque eso nos lo dan? No, esto aquí no lo dan ¿Eso lo tienes que poner? Personalmente, sí ¿Tienes ganas de ver a tu mujer? Se ha puesto guapísima Ingrid, ya verás Siempre viene guapa Siempre viene guapa, ¿verdad? Demasiado ¿Te viste? Buenas 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 ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¡Chao! Es hora de conocer al español Estamos dentro de la reforma Armando, ven. Por una cuestión de seguridad, tenemos que esperar para hablar con el español. Si le entrevistamos en su módulo, nos aseguran que nuestra integridad física corre peligro. Armando, por aquí tenemos que pasar. ¿Podemos entrar? Nos autorizan a grabar una requisa. Ahora mismo están encerrando a los reclusos a cada uno en sus celdas para proceder a la requisa. Por aquí. Podemos estar aquí, ¿no? Sin problema. ¿No podemos entrar? No, no, no. Sí, quita. Los guardias buscan drogas, móviles y armas de fabricación casera. Hay procedimientos que les encierran a los demás en sus celdas y van sacando uno a uno para ir revisándoles. ¿Cuál es el que más condena tiene en años? ¡Gabriel! ¿Gato? ¿Cuál es tu condena, Gabriel? 343. ¿Por qué te han condenado a tantos años? Por varias violaciones. ¿A cuántas mujeres suele usted? ¡Oh, 6 mujeres! Corre, Armando. ¿A cuántas personas mataste? Por violación. ¿A 500 años le han condenado? Madre mía. Hace mucho tiempo. 14 años preso. ¿A cuántas personas violaste, si te puedo preguntar. Y eran siete vendidas. ¿Por qué violabaste a las mujeres? No, este, fue por una fiesta, por andar en fiesta. Y no me hagan mucho licor y había muchas cosas de comer, de rocas. ¿Qué era? Para fumar marihuana. ¿Por qué está usted aquí? Por asesino. ¿Y cuántos años le han condenado? Treinta y cinco. ¿Por qué han asesino a usted? A los chicos. ¿Y por qué les mataste? Se metieron por mí. ¿Solamente por eso? ¿Y cómo les mataste? Con armas. Con arma de fuego, con pistola. ¿Te arrepientes de haber matado a esas personas? ¿Me arrepiento? Sí. Si lo vuelvo a topar, lo vuelvo a matar. ¿De verdad? ¿Qué se siente al matar a una persona? No, es lo mismo, es normal. Normal, te quedaste así, no te importa. ¿No piensas en las familias de esas personas a las que mataste? No, porque si no ellos me hubieran matado a mí. Y ellos no hubieran sentido el revistimiento, ¿verdad? Tampoco. ¿Llevas mucho tiempo preso? Sí. ¿Cuánto? Seis años. Seis años. ¿Y te queda mucho? Sí, más o menos. ¿No me doy un día? ¿No podemos entrar? Sí. Estos alambres que llevan ustedes, ¿para qué sirven? Se esconden. Entonces nosotros con estos ganchos, jalamos los... Sean los celulares, sea la droga, sea los cuchillos. Ajá. Tomátele un poco. Vamos a los baños. Ah, lo hacen en el baño. ¿Tiene un espejo para ver? Es un gancho. Parece que no hay nada, ¿no? Sí, sí hay. ¿Sí hay? Sí. Sí. Ahí va, un cuchillo. ¿Esto lo suelen tener ellos para su defensa? ¿Para qué lo suelen utilizar? Para la defensa. ¿Cómo lo llaman? ¿Portátil? ¿Por qué? Porque ellos lo pueden caminar. Lo han puesto por ahí, por todo lado. O sea, lo pueden llevar encima. Es correcto. Sí. ¿Hay algunos más grandes? ¿Encuentran cosas... ¿Encuentran cuchillos más grandes que esto? Claro que sí. ¿Sí? ¿Con esto se puede matar a una persona? Claro que sí. ¿También han encontrado más? Esto también es como un punzón. Oh, esto es un punzón. Esto es uno de los más peligrosos. ¿Sí? Sí, un ahogador se llama. ¿Se llama ahogador? Ahogador. ¿Por qué? Porque este entra y el derrame de sangre es por dentro. En cambio, este derrama la sangre por buena. ¿Qué otros tipos hay? Aquí, aquí se... Bueno, hay unos platinos. ¿Han encontrado otra cosa? Sí. Por acá. Se lo tenían ahí dentro, de la almohada. Lo habían guardado dentro de la almohada. Ahí hay otro, vamos. Este. ¿Por qué igual? Madre mía. Ellos pican el cemento. Eso lleva un marco de varilla. Entonces ellos pican el cemento hasta encontrar la varilla. Luego cortan para sacar las varillas y así realizan los punzones. ¿Un celular? Los celulares están prohibidos también. Sí, claro. ¿Cómo lo meten? ¿Por las visitas? ¿Cómo hacen? También en las paredes muchas veces hacen agujeros. Hacen huecos, sacan el material, esconden, entrega drogas, celulares o armas, tapan y queda como si nada hablan. Ustedes también ya saben dónde buscar. De todas maneras siempre pasa uno. ¿Eso lo hace para ver si hubiera agua? Para ver si hay hueco. Esto es peligrosísimo. Bastante. ¿No? Ustedes porque están acostumbrados, pero nosotros no. Lo que no hay son armas de fuego, ¿no? Sí, se ha encontrado, claro que sí. Ah, también lo han encontrado. En el transcurso del tiempo se ha encontrado, claro que sí. ¿Cuántos han conseguido en total? Once. Once armas se han encontrado. ¿Y con esto qué hacen? Se envía a la jefatura. Cuando hay muertos, nosotros sí ya llevan una acta, acta de comienzo, y se envía a la corte para un proceso ya policial. Aquí vivimos como ratas dentro de una jaula legalmente, porque aquí ahora mismo nosotros en el suelo vivimos en condiciones pecarias. Esta cárcel está capacitada, como ustedes pueden ver, son 10 camas, para 10 personas, y ya vemos 23, 24 personas. ¿Cuánto formes? Encima hay otro formes. ¿Y la comida? Se pasan, se pasan. La comida viene conmigo. La comida es esta, a ver. ¿Eso no quiere dejar de comer? Chayote, si, arroz, nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Imposible creer que alguien pueda rehabilitarse aquí. La reforma es básicamente un depósito humano. Nos dan permiso para entrar en el pabellón, donde están los 11 internos, que, según la dirección, son la mayor amenaza del país. ¿Por qué se llama máxima seguridad? Se supone que son lugares muy seguros. Podría uno garantizarse que no son lugares viables como para una evasión. En un penal de 120 hectáreas, el más grande de Costa Rica, los reclusos de máxima seguridad se sitúan en el otro extremo del recinto. Aquí se toman medidas excepcionales. ¿Qué armas son estas, ah? La MP5, la chica. Ante la cámara, el despliegue es extraordinario. Un ejército de funcionarios nos escolta. La entrada al pabellón impresiona. Escuchamos a los presos. Se comunican a través de espejos. Ni los internos se pueden creer que se haya permitido el acceso a una televisión. A nosotros solo nos dejan hablar con ellos a distancia. Vemos al primer reo. Está esposado. Hasta siete guardias llegan a custodiar su salida de la celda. ¿Por qué se llama Cé? Yo Alejandra. Yo me llamo a la industria. Melvin. ¿Y a dónde le llevan ahora? Para la celda. ¿Para la celda? Sí. ¿Y de dónde viene? Del patio del sol. Del patio. ¿Puede usted salir al patio? ¿Cuánto tiempo al día? Sí, lo sacan de lunes a viernes. Una hora, porque ahí está el teléfono. ¿Una hora al día? Sí, una hora diaria. ¿Ha llamado por teléfono? Sí, claro. Esta es la tarjeta de la llamada. Ajá, a su familia. ¿Tenemos tu familia afuera? Sí, tengo una mujer y hijos. ¿Qué? Dígame todo lo que usted quiera, yo le dedico. ¿Qué? ¿Qué? No hay nadie ahí afuera. A cámara se muestra muy solícito. ¿Cuánto tiempo lleva preso? Ya hay 29 años que se ha puesto. ¿Y cuánto tiempo le han condenado? Ya hay una condena de 47 años y después 8 de 15. ¿Usted por qué está preso? Los errores de la vida. ¿Homicidio? ¿Homicidio? Sí. Ha matado a 7 presos dentro de la cárcel. Intenta desviar nuestra atención de los comentarios de los otros presos. Uy, va. ¿Son ustedes los presos más peligrosos, digamos? No, mamita, que las escuelas más peligrosas están en la calle. Sí. Las escuelas más peligrosas están en la calle, los de cuello blanco. Bueno, vale. Sale el más joven de los presos de Máxima. ¿Cuál es tu delito? ¿Asalto? ¿Por un asalto 15 años? Sí, porque eran tres grandes los años. ¿Y por qué te han traído a Máxima Seguridad? Porque son muchos años aquí en la reforma y me han puñalado y ha hecho mucho loco. Es un régimen muy duro. Muy duro. ¿Cuántos años tienes? Treinta años. ¿Y llevas aquí cuánto? Doce años. Tienen dos para ir. ¿Perdona? ¿Estás sonando el teléfono? ¿Te están llamando? Sí. ¿De tu casa? Sí. Escógelo. Todos quieren hablar. ¡Es el espejo para poder a los críos de Máxima Seguridad! ¿Usted cuánto tiempo lleva preso? Yo 19 años. ¿Por qué? Los robos agravados. Ya vemos personas capacitadas para estar en la población penal. Pero no nos dan oportunidades. No viene ningún psicólogo. Analizamos a cada uno personalmente para ver si nos podemos incorporar. ¿Tú cuántos años tienes? Treinta. Cinco años. Cuando sacas, yo iré a España. Ya hay un menos. Una visita a la zona. Nuestra presencia le rompe los esquemas. ¡Alejandro! 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 Porque estamos haciendo un reportazo sobre los españoles que están encarcelados. ¿Cuál ha sido tu delito? Homicidio. No. Naturalmente. Aquí me atenté desde muy alta. ¿Cuántos años tienes? Tengo 44. ¿Cuál es el que más condena tiene de todos? ¡Alejandro! Aquí en las manos, el ritón, todo es ese con el que se está hablando. ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡No le das la causa porque esa es una puta fea! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Otra vez le increpa el resto de los presos. ¡Oiga! ¡Pero se las presas de España! ¿Son distintas a estas? ¿Qué manera son distintas? ¡Alejandro! ¡Cachos un poquito! ¡Séntese! ¡Ah! Que te veo desde ahí. ¿Cómo son las celdas por dentro? En estas celdas son de coches por coches. ¿Tenéis baño dentro de las celdas? Y hay un servicio. Es una acción de agacharse. ¿Y viene tu mujer y tus hijos a verte? Sí, la mujer que tengo la conocida que hace 21 años. ¡No! ¡No puede! 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 No tiene una BARCIA, es mucha incompatibilidad. ¡No! ¡No tenemos que ir, que les has numerado 5! ¡Venga monstra! ¡Viva la íchame perfeita! ¡Hermina la loca a seguir así yo! ¡Viva la íchame de la botán! ¡Pará!! ¡Más pares chicos! ¿Alma a las chicas! ¡Alejandro! Tienes un una de interés con una de interés con una Beyblade Villana. ¡Na! ¡Cápez con una relatesca Eurovalut! Abajo, los guardias tienen que apaciguar los ánimos Los de arriba no nos dan más tiempo Pero al salir de máxima, el preso del espejo nos llama Bajamos un poquito ¿Podemos bajar un poco? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Cuánto tiempo lleva usted preso? 36 años tengo que ser preso No tenía ni los 17 años ¿Ha pasado más tiempo de su vida dentro de una cárcel que fuera? Para mi juventud y parte de mi vida se la desperdicé aquí en el Tistano ¿Usted está condenado a 36 años por qué delitos? Por robo agravado y domicilio calificado ¿Por una persona o por varias personas? Por una persona, o sea, era él o era yo ¿Por qué le han traído aquí a Máxima? Nada más una llamada ahí, dijeron que mi vida corría peligro y hace 5 meses me tienen aquí ¿Sabría vivir usted fuera de la cárcel? Sí, claro que sí, nada más ahora ya no pienso igual que antes O sea, considero que viviría las cosas con un poco más, con más respeto, se podría decir A la vida Tengo una niña pero ahorita ya tengo 4 años separado El infierno no les redime, les anula, les embrutece, algunos enloquecen Acompañen mamita, viva España, España, España ¡Viva España! ¡Que vea la tele papi! 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 La han puñalado, vea. Balazos, balazos. ¿Con balas? Aquí adentro. ¿Pero aquí hay pistolas? Sí, aquí. En serio, en serio. Aquí le tengo otro balazo. ¿Cuánto tiempo llevas en máxima? 18 años. ¿Y por qué le han condenado? Por participar en un homicidio. Que yo no lo maté, pero participé. ¿Y cómo participó? Manejando. Entonces, me considero responsable de mis actos. ¿Por qué? Porque me monté en el carro. ¿Y a quién mataron? A un señor. ¿Por qué? Por la ambición del vicio. Nos resulta difícil digerir lo que hemos visto. Loqueados, salimos de máxima seguridad en busca del único español aquí encarcelado. Como no podemos entrar en el pabellón donde está el español, nos han dicho que no podemos entrar por seguridad. Han traído aquí al español para poder entrevistarle aquí en una de estas celdas. La fuga de tres presos nos obliga a hablar con el español lejos de sus compañeros habituales. Estamos en el módulo de tránsito. Es la primera vez que él pisa esta zona de la reforma. Le notamos extraño, intimidado. ¿Eres el único español que hay aquí? Sí. Se llama Fabio. Tiene 42 años. Hasta quedarse en paro trabajaba de mecánico industrial en Bilbao. Su mujer y su hijo de siete años viven en Murcia. Supongo, como casi todos los españoles que estáis en el extranjero, por tráfico de drogas. Más barata la droga. Más barato que ir a comprar en otros países. ¿Te lo ofrecieron allí en un bar en Murcia? Exactamente, sí. Entonces, claro, no te da tiempo a pensar los pros y los contras de las cosas, ¿no? Con los otros presos delante le cuesta explicarnos por qué alguien como él se prestó a transportar cocaína. Que el banco te embargó el apartamento. Que el coche también te lo va a recoger el banco. Porque, claro, no hay... No hay plata. No hay pasta, no, no, no. No nos han dejado entrar en tu pabellón para grabarte ahí dentro por motivos de seguridad. Hay problemas ahora dentro del pabellón. Allí somos 35, 40 en un dormitorio. Tanto el que está por tráfico como nosotros, con violadores, con pederastras, con de todo. Costa Rica es un país muy pobre, por eso es que a todos nos tienen mezclados. Los violadores, con asesinos, con traficantes, por eso es. Tienen ganas de hablar. Pues de la misma lo que era estar aquí unos presos. Claro. Se vuelve uno loco y comienza a consumir drogas para salir uno de aquí. Ya para salir del viaje, como dice uno. Cuentan lo que no se atreve a decir el español. Ya y porque estaba como loco. De la desesperación. De la desesperación estar en una celda. No tener terapia. Entonces me cortaba. Estaba la panza a mí. Sí. Su mayor castigo es cumplir condena en este penal. ¿Cuánto tiempo llevas aquí preso? ¿Cuánto tiempo llevas en la reforma? En la reforma llevo 18 meses. 18 meses. Ya se me perdió la cuenta. Ya no los cuentas, ¿no? Los días. Sobrevivir es su único objetivo. Tal vez muchas personas no tienen la capacidad de resistir lo que es este preso. ¿Que mataste a una persona? Sí. Bueno, este... En ese caso... ¿Que le mataste con un arma de fuego? Utilizaba fusiles de asalto, de guerra. Acá por entre el cielo, esas cosas. Yo crecí en un mundo muy violento y eso fue lo que me hizo, desgraciadamente, cometer ese problema. ¿Por qué estás aquí? Por asaltos bancarios. ¿Y cómo lo asaltasteis el banco? Con armas de fuego. ¿Cuánto cuesta un arma? 600 dólares. Llevo 15 años, 3 meses. Uf. ¿Cuántos años tienes? 35. ¿Y cómo has pasado todo este tiempo aquí en la cárcel? Ay, muchachos, era que sufrimientos ahí en este lugar. ¿Tienes marcas? ¿Todo eso te lo has hecho tú? No, esto fue un problema, una riña que tuve aquí. Una riña, ¿no? Sí, un chavalo ahí que bebía una plata y yo venía subiendo de máxima y un día de visita tenía a mi hija al santo, entonces él me puñaló para que se lo llevaran, casi me muero. Me perforó el hígado, el estómago y el intestino. ¿Y con qué te lo hizo? Con una varilla, por más que requise. La vida aquí dentro no vale nada. ¿Tú ahora quieres que te manden para España, para cumplir condenar España? Sí, ese es mi mayor deseo porque yo aquí no tengo familia, no tengo amigos, no tengo... ¿Quién me visite? ¿Quién me mande dinero? Nada. Fabio sueña con salir vivo de aquí. De una cárcel que se hace llamar La Reforma. Para los presos es la tumba. Cuatro horas dentro lo acreditan. Y cuando la cámara deja de grabar, una imagen nos hace volver a encenderla. Perdona, perdona una preguntita, ¿podemos hablar con él un segundo? ¿Podemos hablar con él un segundo? ¿Está llegando? Buenos días, que te hemos visto de lejos. ¿Estás ingresando en la prisión ahora mismo? ¿Lo que te dan? ¿Te dan un colchón? No, a mí nada, nada, eso lo he adquirido yo, he comprado porque a veces no van, a veces los que dan vienen con hácaros y todo. ¿Y esto lo pones en el suelo o tienes cama? No, eso aquí está sobre el poblado. Los dormitorios son como para 25 personas y hay 25 personas durmiendo en el suelo incluso, hasta en los servicios sanitarios. ¿O sea que te va a tocar dormir en el suelo? En el suelo, muy probablemente, si es lo más duro que hay en Costa Rica. ¿La reforma es la más peligrosa del país? La más peligrosa incluso, aquí hace como un mes y medio mataron a un privado de libertad. Aquí matan a cada rato. Ahorita voy a una especie de ruleta, le dicen los funcionarios aquí. ¿Te da miedo? Ah, sí, claro, temor. ¿Por qué te han condenado? Por robo. ¿Cuánto tiempo? Siete años. ¿Y qué robaste? Ah, un radiocarbo. ¿Un radiocasette? Sí. ¿Y por un radiocasette te han condenado siete años? Sí, señora. ¿De verdad? Sí, más suerte, de verdad. Que vaya bien. No estaba previsto que grabáramos aquí. Nos alejan de los internos. Ellos son los compañeros del español. Los encarcelados en el módulo del que se han fugado tres presos. A los guardias les preocupa nuestra seguridad. No me han mandado para la calle. No me han mandado para la calle. Pero ¿quién vela por la integridad y dignidad de los que dejamos dentro? No. 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 No.